¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En el teclado tenemos a Ángel Sañudo Cruz. ¡Muchas gracias! Servidor en el bajo y voz, Román Rodríguez de Jokel Solitario. ¡Muchas gracias! Muñequita, mi reina linda, anoche te encontré y luego tú me miraste. Me estremecí junto a ti, sabes que mi amor tú siempre has sido. No puedo más estar sin ti, digo si tu amor a mí de nada me sirve. Vuelve mi amor, por favor, vuelve junto a mí el mendocino. Mendocino, Mendocino, where life's such a grip, you blow your mind in the morning. We used to walk through the park, make love along the way in Mendocino. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El tiempo permitió que de mí te alejaras. Vuelve mi amor, por favor, vuelve junto a mí el mendocino. Mendocino, 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 where life's such a grip, you blow your mind in the morning. ¡Angelo! Mendocino, Mendocino, we used to walk through the park, make love along the way in Mendocino. Mendocino, 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 Mendocino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, bienvenidos, bienvenidas. ¡Gárguense! ¡Gracias! ¡Gracias, bienvenidos, bienvenidas! Gracias.